Ghost of Tsushima Director's Cut tiene una nueva misión inspirada en Horizon Forbidden West que otorga a los jugadores un traje inspirado en la protagonista del juego, Aloy, el estudio desarrollador. Sucker Punch publicó el 8 de febrero un parche para el juego que incluye una nueva misión, en la que los jugadores deben resolver un rompecabezas al norte de la isla Iki para ganar una sorpresa inspirada. En Aloy, el estudio tuiteó. Estamos muy emocionados por Horizon Forbidden West de nuestros amigos de guerrilla. Mientras esperamos, hoy hemos lanzado un nuevo parche para Ghost of Tsushima Director's Cut que repara un santuario del viento al norte de la isla Iki. Resuelve el puzle que hay allí para ganar una sorpresa inspirada en Aloy. Se puede ver al protagonista Jin con el nuevo atuendo que incluye una diadema, una chaqueta y accesorios directamente del armario de Aloy. El kit solo está disponible para los jugadores con la expansión Director's Cut de Ghost of Tsushima, ya que la búsqueda en sí está incluida en la isla del DLC. La actualización también incluye una nueva dificultad para el modo de supervivencia de Ghost of Tsushima, un botón de bloqueo para evitar ciertos emparejamientos y correcciones para otros problemas del juego. El parche se ha lanzado como anticipo de Horizon Forbidden West, que saldrá a la venta el 18 de febrero.